Mira que máquina de capuchinos tan bonita nos encontramos carnal Esta es una máquina que tiene vida, eh Porque estamos aquí en tequila, en los pajaretes Viejón, véngase para acá, mire ¿Cómo está el rollo de los pajaretes aquí? Mira, aquí son... Es como un chocomil, pero con alcohol Ok, pero la leche va directo del envase Sí, se prepara y ya se ordeña de ahí A ver, prepárese uno porfa, para ver cómo está el rollo ¿Qué tamaño lo va a querer? Pues uno pequeño, uno pequeño ¿Un jarrito? Sí, un jarrito, un jarrito ¿Quiere que se lo haga quemado? A ver, a ver, como usted considere que esté impactante, ¿verdad? A ver, está toda la raza tomándose su pajarete Aprovechando Aprovechando el video Sí, mira, ahí está, mira, le van a poner chocomil Este es chocolate Ok, chocolate Y azúcar Ya Azúcar Y sujita nomás ¿Qué le vas a poner a ese? Este es el alcohol, alcohol de caña Alcohol de caña A 26 grados Ya Hay lo normal y lo vamos a aprender ahorita Qué buena fórmula, qué buena fórmula Oye, y las muchachonas estas están Están contentas Ah, sí, esas tienen que estar comiendo para que no se... Mira, 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 carnalito No se mortifiquen Ahí le flamearon ¿Le prendió? Sí Ahí está prendido No se mira, pero... Ah, mira, ahí sale el fuego Ah, mira, ahí sale el fuego Órale Órale Ese es flameado Es el flameado, eh Ya, ok Pajaretes en viejón Fíjate Mira, y tiene su banquito ahí Van a hacer otro Le voy a preparar a la señora, eh Ah, le voy a preparar uno mientras se flamea este Sí Y se apagó ese, eh Ah, sí, se apagó Otro ratito Otro prendido, eh Ahí está, mira Mientras se flamea nuestro pajarete Van a hacer uno más para la señora ¿Cómo se llaman los pajaretes estos, carnal? Los pajaretes es el viejón El viejón, así es La señora no lo pidió flameado Sí, también Mire, aquí le paso la lumbre Ah, órale Ahí va a brincar la lumbre Es que no se mira Es muy cristalina Ahí los dedos se ve Ahí brincó, ahí brincó Ahí sí se alcanzó a ver Mira Este ya se vale para prepararlo ¿Ya está listo? Sí Ahí se le ve que le está saliendo el humito ya Sí Sí, ándale Ahí se alcanza a ver el fuego Sí ¿Qué le vas a poner más? Este es chocomil Más chocomil El primero fue chocolate Este es chocomil Mira, si le espoloreas poquito chocomil arriba Así para que se vea el fuego Así, mira Ahí se alcanza a prender el fuego ¿Lo ves? Eh Vale Mire Muy frego Si lo meneamos se ve otra vez el fuego Ey, ándale Ahora sí le está saliendo mucho, eh Café ¿Qué es? Este es café Café Ahí está Canela molida Un chorrito de vainilla Ya, ok Oye, carna ¿Cuánto vale un pajarete? Este carrito es de 40 pesos 40 pesos Oye ¿Y es un desayuno completo? Sí ¿La gente por qué lo toma? Unos vienen a curarse la cruda Y otros como un desayuno Poderes afrodisíacos dicen allá Mira ¿Verdad? Oye ¿Sí se pone machine? ¿Verdad? Es todo Listo, miren Ya lo apagaron Mira, huélale Ah, no Sí, muy fregón Muy fregón Muy fregón Ahora sí Al envase Al envase, carnal Este va directo del envase Chéquale Si no va directo al envase No tiene chiste, oiga No, no sabe igual La leche fría ya no No sabe buena Órale, órale Ahí le va Mire, agárralo así de abajo Porque está calientito Ah, ok Y de la orejita Oye, sí se calentó mucho el cantarito Quedó como un atolito caliente Mira, feo Pajaretes El viejón Aquí en tequila En tequila Jalisco Y es que si no te pones sombrero en tequila Haz de cuenta que no viniste tequila, viejón Oye, está bien bueno, eh Te digo que sabe como a Como a rompope No, sí está sabroso ¿Quieres probarlo? A ver Mira, pero lo ocupa Pon tu mano La va a poner abajo Y que no se le caiga, eh Y ahorita lo agarras de la orejita A ver Oye, sí se calentó, va Con la quemada Sí, sí se calentó Machín se calentó A ver Tiene cafecito también, carnal Oye, sí está fuertecito, va Está fuerte, se le siente el alcohol Pero sí está bueno Sabe así algo tipo rompope Como dices ¿Verdad que sí? Sí Mira, acá van a preparar otro Otro, mire Oye, pero ese bazón es grande Este es un jarro mediano Un jarrito mediano El que les di ahorita es un chico Ok Un pajarete directo de la máquina Oye, ¿cuántos litros de leche da? El animalito este Esta se avienta sus 18 litros 18 litros Sí No hombre, pues debes de quererla mucho ¿Tiene nombre? Se llama abeja Abeja Órale, órale Y le das algún alimento especial O algún cuidado especial Pues concentrado lechero Y salvado y alfalfa Ya Es lo que le damos Y mucho cariño Sí, pues Sobre todo No, 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 qué bien No, no, pues aquí está Está come y come la chica Está come y come Y acá siguen preparando Los pajaretes Chavalo, pues hazme el favor Sote, invita a la gente Que venga a visitarte aquí Seguro, cuando gusten Aquí estamos todos los días En Tequila, Jalisco Tequila, Jalisco Afuera de Lienzo Charro Afuera de Lienzo Charro Esta es la carretera libre La internacional Por aquí nos vamos para Tepic Para Tepic Sale y vale Bueno, muchísimas gracias joven A ustedes Gracias Gracias Gracias.